¡Hola! ¿Cómo están? ¿Querés salir? ¿Querés salir? No. ¿Cómo están gente? Bienvenidos al vlog más 18 19 Estoy perdida Estoy perdidísima con los videos O sea, muy perdida Y más hoy que el vlog empieza 5 y 20 de la tarde ¿Qué pasó? Para los que no son de Buenos Aires O alrededores Hubo una tormenta Hubo un tornado, gente Hubo un tornado a la madrugada Y volvió la luz hace más o menos una hora Y yo me puse a subir el video Que ustedes vieron ayer Para que la editora llegue a editarlo Y estoy desnotado muy rápido Real, fue una tormenta horrible Estuvimos más de 12 horas sin luz Sin señal No saben lo feo que fue dormir yo Me agarró vómitos del calor Y todo No podíamos dormir No podíamos hacer nada Así que bueno Ahora está volviendo todo de a poco a la normalidad Pero recién hasta ahora Así que bueno Ahí anda Amelie que llegaron para casa Me voy a hacer recién la rutina Hola ¿Qué andas con mi cartera? Bueno voy a hacer la rutina del skin care La verdad que fue una noche caótica A las 3 de la mañana A las 2 empezó toda la tormenta horrible Y a las 3 se cortó la luz Por suerte no salí Yo iba a salir, no salí Todo pasa por algo Así que la verdad que estuvo una tormenta horrible Estábamos muertas de muertas de calor Así que bueno Pensé que no iba a subir vlog más La verdad Yo dije bueno Faltará un vlog más Pero bueno Estoy tratando de hacer todo Para que no falte Ningún video Me voy a hacer la rutina A ver ¡Ey! A ver A ver ¡Ell! ¡Cállese! A ver el tatuaje ¿El tatuaje? Mostrar a la gente A ver Ay mira No le dolió nada ¿Qué no? ¿Lloró? No, y tenés 500 colores Parece un árbol de navidad Miren Ando manejando Mucha facha Con esta chomba O sea Nunca me vi Con chomba puesta Pasa que yo muchos años Usé chomba en el colegio Entonces Pensar en una chomba Para mí era Uniforme del colegio Entonces No sé Pero empecé a ver Muchas chicas con chomba Y dije Yo quiero una Y me la probé Y me encantó Entonces me la traje para casa Así que La verdad muy contenta Con mi adquisición Me parece que me queda muy facha Así que veremos ¿Qué onda? Me estoy sacando un poquito La ceja La verdad que pensé Que iba a ser un día de mierda Porque lo empecé De mierda Desde la madrugada La verdad que Estuve muy asustada No por nosotras Porque la verdad que La pasamos bien Dentro de todo Más allá de que no teníamos luz Después La casa Todo bien Y nosotras estábamos bien Pero Nada Tengo a Mi amigo Que vive en Tandil Que es dentro de todo Cerca de Bahía Blanca Que fue donde estuvo muy feo Entonces dije Ay Dios No Ya estaba preocupada Por mis amigos Por mi familia Sé que hizo mucho desastre La tormenta Así que los vientos En general a mi me dan miedo Y bueno Ahora me voy un rato Con mis amigos A comer algo En el departamento De un amigo Así que voy a comprar Vamos a comer hamburguesas Yo acá en casa Tengo panes Ellos tienen allá Patis Así que voy a comprar Unas papas Una gaseosa Y me voy para El departamento Por eso es que estoy Tan fachera Espero que no vuelvan A la tormenta Igual no Ya no dan tormenta Así que Que no va a pasar nada Pero bueno Cuando vuelvo Abrimos calendario Y respondo preguntas Porque me quedó eso pendiente Estoy contenta De que no va a faltar Ningún video Porque yo ya hoy Tipo 2 de la tarde Les juro que estaba así Media muerta De tanto calor Con vómitos Mareo Y dije bueno Faltará un video Estamos todos en la misma Pero bueno Después mejoró el día Vino mi familia Que es lo que me tiene preocupada Mi mamelín Que me puso de buen humor Así que Digamos que Todo bien Todo marchó De maravilla Bueno Voy a poner un poquito De maquillaje acá Un poquito de máscara De pestañas Y chau Ese va a ser Mi maquillaje Estoy buscando queso Para las hamburguesas Que vamos a hacer Pero solo hay ese Y va muy rico No sé que iba a haber Tonadita o algo Miren el adornito Miren el adornito De la Feliz nevede Feliz nevede Feliz nevede No conseguimos nada En el super chicos Así que No le invito más a mi casa Escusas Para no pagar Escusas ¿Cómo? Te gusta así o más tostada Sacó una papapita De la bolsa Pero dale Porque saca No está bien Está bien ¿Sabes que me cago quemando? ¿Así? Sí Sí, así Le gusta Ok Llegué a mi casa Uy me corté la cabeza Llegué a mi casa Y este vlog Se va a terminar tarde Porque hoy Empezó tarde Básicamente Y estaba viniendo En el auto Y empecé a ver Que ninguna casa Tenía luz Dije no Ya veo que yo no tengo luz En casa Pero sí Afortunadamente Tengo luz Así que hoy Lo que propuse En mi Instagram Que es Melan Celeste Es que Me manden preguntas Porque yo sabía Que este video Iba a quedar corto Porque la mitad del día Me la pasé sin luz Así que bueno Voy a responder Algunas de las preguntas Que me dejaron En mi Instagram Así que bueno Acá Leo dice Mel tenés que ir a grabar A Trixie Es un bar Tipo de los 80 Y se grabaron Flores amarillas ahí Sí Yo tenía un Trixie Cerca de mi casa No es el de Flores amarillas Creo que el que se grabó Flores amarillas De Floricienta Está en Costa Salguero Me encantaría ir a conocerlo Pero bueno Sí Me gustaría mucho Gise dice Hola Mel A Meli te sigue diciendo Nelly Sí A Meli me sigue diciendo Nelly Todo el tiempo O sea el otro día Fuimos al shopping Que ustedes lo vieron Y yo tipo iba con la silla Más adelante Que ella Y ella con las dos manitos Tipo así Decía Nelly Eni Pa'cá Así que sí Me sigue diciendo Nelly Y la verdad que no me gusta Pero a la vez me parece tierno Y siento que cuando me diga Meli Ya se le va a ir toda la ternura Y la magia Así que la dejo Pero sí Sé, sé, sé ¿Con quién vas a pasar las fiestas? Navidad con la familia de Mika La mamá de Meli Y año nuevo todavía no sé Creo que con mis amigos O sea 24 y 31 Después del 25 el primero Con toda mi familia ¿Cómo estás Mel? ¿Cómo estuvo la toneta por esos lados? Bueno Gracias por preguntar Dani Y la verdad es que estuvo bien Por acá al menos por donde estaba yo Solamente sin luz y sin señal Pero bueno Afortunadamente Sé que han pasado cosas mucho más graves En muchas casas Nosotras estamos bien Por suerte Así que gracias por preguntar Sol Pues tengo muchos recuerdos lindos La verdad que no sé si alguna navidad que la pasé mal Afortunadamente Cande dice ¿Consideras que cumpliste alguno de tus objetivos propuestos en el 2023? Sí, súper Mis objetivos eran empezar la universidad Y si bien no la seguí Al menos la empecé Y eso es como un re objetivo para mí Porque yo tenía mucho pánico a la universidad Y la verdad que al menos sé cómo es Lo intenté Y así que era un objetivo que tenía que cumplir Después era hacerme un tratamiento de ortodoncia Con un buen dentista Cosa que tenía mucho miedo Porque ya se me habían cerrado muchas puertas hace unos años Y la verdad es que lo cumplí Estoy en tratamiento Y estoy súper feliz Y bueno Después quería organizar un viaje Y también lo organicé Así que se puede decir que cumplí todos mis objetivos Afortunadamente Y estoy muy orgullosa de mí Así que nada Gracias por preguntar C. Marce dice ¿Tenés pensado festejar tu cumple? La verdad es que no sé Porque casi todos mis amigos están afuera Mis amigos más más cercanos No están viviendo en Argentina Así que O sea está Lauti Obvio está Mai Está Santi Bueno están mis amigos Pero como que la mitad No está en Argentina Y como que un poco me Me pone triste Entonces como que no sé si festejarlo Y Mati Trabaja Así que no va a poder venir en mi cumpleaños Entonces es como muy triste Tengo a todos mis amigos lejos Por algunas razones Así que no sé Seguramente haga algo Pero no sé si una fiesta Como he hecho años anteriores Que estábamos todos Pero bueno Vuelvan Juli dice Hola Mel ¿Tendrían otra mascota? La verdad es que no Con Zoe Como que Ya es No trabajo Pero si no una responsabilidad muy grande Cuando nos vamos de viaje O cosas así Así que no Pero bueno Soy consciente también De que la casa sin Zoe O sin un animalito Es como re triste Pero bueno Nada La verdad que Que no sé si estamos En un momento de la vida Como para tener otra responsabilidad Así Dedicarle tiempo Y que estemos Y esas cosas Así que No, no creo Yo sueño con tener un gato Pero a mi mamá no le gustó Te mando un beso Producto de maquillaje favorito Dice Sophie Creo que el rubor El gloss O la máscara de pestañas Creo que la máscara de pestañas Hace como una rediferencia En los looks Creo que te puede subir Literalmente cualquier look Marty dice ¿Tuviste amistades tóxicas? Sí Pero a la vez Digo Si yo permití Eso Es que yo también era tóxica Entonces Yo creo que no hay ningún vínculo Bueno Puede pasar Que la otra persona sea tóxica Sin que vos también Un poco lo seas Así que No le echo todo La responsabilidad A las otras personas Yo creo que también Un poco lo era Hoy siento que no tengo Ninguna amistad tóxica Como que Estoy recontra contenta Con mi grupo de amigos Siento que Todos podemos ser muy libres Y Y eso me encanta Como que me siento Muy tranquila Con los amigos que tengo Una paz mental Impresionante Me siento muy acompañada Muy acompañada Sí, muy acompañada Es la palabra Así que la verdad que Creo que sí Sí tuve Pero yo también Un poco lo era Así que Por eso digo No le echo culpas A los demás La gente que echa culpa A los demás Es raro Siempre un poco de culpa Uno tiene Así que Sí tuve Y yo también lo era ¿Ya pensaste que te vas a poner Para navidad? Dice Ro La verdad es que no Encima O sea navidad es mañana Literalmente Estamos a la vuelta de la esquina Pero Me cuesta mucho O sea El otro día puse eso En Instagram De que toda la ropa Tiene lentejuelas Tiene lure Tiene tajos Horribos Perdón Para mí No me gusta ese estilo de ropa Entonces No sé Yo soy más como minimalista Entonces No sé Que me voy a poner Seguramente me ponga algo Que ya tenga Siempre como que me gusta Tener un nuevo outfit Pero esta vez Dije No porque no me gusta nada Así que veremos Que me voy a poner Te mando un beso ¿Dónde conseguiste ¿Dónde conseguiste Este vaso De Starbucks? Ah Puse una foto De este vaso Me lo dieron En Starbucks Cuando compré Un café Creo que están Dando estos vasos Por navidad Así que me lo dieron Con un café Común Johanna dice ¿Conocés Córdoba? Desde mi pueblito Te seguimos Ay que lindo No conozco Córdoba Quiero conocer Es un recontra pendiente Para 2024 Así que ojalá pueda ir ¿Ya te planeaste Metas para el 2024? Metas como tales No Quisiera sí seguir Estudiando No quizás la carrera Porque no la puedo sostener Pero quizás hacer cursos cortos De publicidad Marketing Todo eso que me encanta Así que quizás Eso Es mi principal objetivo Aprender Te mando un beso Renú Yara O Lara No sé No Yara creo Destino de viaje soñado Maldivas Uf Me encantaría O Venecia Un tour por Europa O quizás Maldivas Que hermoso Ay ¿A quién vi en TikTok? En Maldivas A A Pautips Que se fue de De Luna de Miel Increíble Maldivas Increíble Luli dice ¿Te gustaría aprender a tejer? Ya sé tejer Pero Como un tipo Una bufanda Me encanta Me parece muy desastresante Literalmente Sí Me gustaría creo No sé si estoy para esa Pero me gustaría Me parece un recalento Luz Magali Dice ¿Me danos algún consejo A los creadores de contenido? Amo tus blogmas Los voy a extrañar Ay gracias Luz La El consejo que Le doy a todo el mundo Cuando me piden un consejo Que tampoco soy La gurú De las redes sociales Es animarse Porque literalmente Si no te animas No hay nada que hacer Porque el no O las burlas O que la gente Te diga cosas Siempre va a pasar Seas o no creador de contenidos Así que Hacelo No importa cómo No importa con qué No Porque la gente A veces posterga Tipo No, no tengo un buen celular Para grabar No, no tengo cómo editar No, no sé qué decir Hacelo No importa cómo No importa con qué Vos Hacelo Que mientras no hagas daño A los demás Mientras no digas Cosas que puedan dañar A los demás O hagas cosas que puedan dañar A los demás No tienes nada de malo Así que Hacelo Y después No importa No importa O sea Si no te ve tanta gente ¿Qué importa? Vos lo hiciste Al menos lo haces Hay gente que no lo hace Por miedo Así que Sacarse el miedo Sacarse la vergüenza Porque es al pedo Zumbi ¿Y si tenés algún sueño frustrado? No Esto ya lo respondí En realidad Y siempre lo respondo Que Tener sueños frustrados Con 23 años Me parece muy fuerte Igual A cualquier edad Pero digo Creo que no No me puedo frustrar Por un sueño La verdad es que no 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 porque Bueno diría ser cantante Pero no es mi sueño O sea Sé que canto como el ojete Perdón por la palabra Pero digo No, no es mi sueño tampoco Me gusta cantar Pero no es mi sueño Hay gente que sueña Con ser cantante Quizás actriz Pero es más una meta Tipo actuar en algún En algo importante Sea una serie Un Un corto Una película Pero es una meta Más que un sueño frustrado Porque actuar Ya he actuado Pero en algo grande Tipo Netflix Quizás es una meta No más un sueño frustrado Te mando un beso Zager dice Hola Mel Si tenés novia ¿Lo mostrarías algún día En los videos? ¿O preferirías que no Por las críticas? No, críticas No tengo miedo a las críticas Como dije Si vas a hacer contenido Tenés que sacarte el miedo A las críticas Porque la gente va a criticar todo Muestres o no muestres Hagas o no hagas Y hagas lo que hagas No lo mostraría por miedo A las críticas Sino que Hay cosas que uno Tiene que mantener En privacidad Y no creo que Que lo haría público La verdad No sé Me gustaría mantenerlo En privado Creo no O sea Una relación privada No secreta Pero no Si Digo eso Hoy en día Que no tengo Capaz cuando tenga Me pinta Me pinta y lo muestre Pero Hoy en día Que no tengo Digo que no Que no lo mostraría Y me gustaría Que esa parte De mi vida Sea privada Como muchas partes De mi vida Son privadas También Uno muestra Lo que quiere mostrar Obviamente Así que Creo que sí Lo mantendrían privado Pero como digo No sé Eso es lo que digo Hoy Eli dice ¿Qué haces los días De lluvia y sin luz? Me quejo Me quejo hasta que viernes Rod dice ¿Tienes algún nuevo proyecto? Bueno Ya lo dije ¿Y te vas de vacaciones Con tu familia? No Este año no me voy a vacaciones Con mi familia Vale el año que viene Sería En un mes Se va toda mi familia Pero nosotras No vamos con ellos No por nada Simplemente No nos vamos Pero no No nos vamos Pero no pasó nada Porque la gente se empieza Ay tú no Con mi familia No pasó nada Simplemente No nos vamos ¿A dónde viajas en enero? Dice Delphi A ningún lado Por ahora Creo que no Gang dice ¿Qué opinas de que la gente Que se nos está en tu vida Ha sido hablando de vos O tirándote en directas? No me entero Así que Me da igual No, no, no No pasó nada Y bueno Creo que dejamos Hasta acá El día de hoy Muchas gracias Por preguntar Síganme en Instagram Así que ¿Qué les parece Si ahora pasamos Al calendario de Adviento Time Mientras tomamos agüita Que es muy importante Calendario de Adviento Time Así que Vamos a empezar Con el de Mamushka Ay me olvidé Ponerme la vincha hoy Bueno No importa Hoy fue un día caótico De pedo que tienen vlogmas Estoy muy orgullosa de mí Por haberlo hecho La verdad que Hoy me levanté muy frustrada Muy descompuesta Muy loca Porque Nada Estaba muy mal Con el temporal Y haberlo hecho Para mí es un logro Así que Aplausos para mí Que estoy acá Grabando vlogmas La verdad que es tarde ya Pero bueno Obviamente se iba a extender Porque Se extendió El día en sí Bueno Vamos a abrir el día Diecinueve Que es un submarino A ver A ver Dice Los submarinos Son amarillos O de chocolate Levanten la mano Quien es fanático De este clásico Ay yo amo Los submarinos Bueno Voy a comer un pedacito Como postre La verdad que La verdad que estoy muy llena Comemos hamburguesas Con Lau Me gusta más Los que tienen Mamuscream Pero bueno Un aplauso Para Mamuska Y vamos con el defunto ¿Será que soy? ¿Será que soy? ¿Será que soy? Que toca a Winnie Chicos ¿Se imaginan que no me toque? A ver La última fila Tengo miedo que no me toque Boludo No me llega a tocar Y hago juicio Rompo todo Clarísimo No A ver Hay gente que me ponía En el tal Esta lo vi en TikTok Están todos mezclados Yo también los vi Están todos mezclados A ninguno Tipo toca el mismo Pero bueno A ver Ay Dios Encima no se ve nada Gente será Ay creo que vi algo amarillo No me quiero emocionar Hay gente creo que sí Ay no Ahora No era La puta madre Era Pluto Ay pobre Pluto Perdón Era amarillo Pero era Pluto Ay mi amor Pobrecito Parece que no te esperaba Pero no No te esperaba ¿Para qué te voy a mentir? Bueno Vamos a ver si toca Winnie Esta semana Ay tengo miedo Que no toque Y bueno Gente Me voy a hacer la rutina De skincare Y me voy a acostar La verdad La verdad es que este día Fue larguísimo Fue larguísimo Dormí muy mal la noche Espero dormir bien Mañana me levanto Para hacer otro vlog más Gracias por estar conmigo De verdad Nos vemos mañana En otro vlog más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!